Cuidado, 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 el pico que baja, me gusta la palabra de la policía, cuidado, cuidado, cuidado Película aquí, revisión, 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 así reviso yo a mi mujer cuando llega tarde de la discoteca Se ha tirado la policía aquí revisando a los dos primos, manos arriba aquí ahora, vamos a ver Si no tienen documentación se lo van a llevar aquí, no tienen tampoco mascarilla, se lo van a llevar Lo van a subir, lo van a montar y van a dormir en el piso, aquí parece ahora, el primo tiene un ojo bollado Hermano porque te llevan hermano, cuéntame, porque te llevan No tiene documento, no tiene nada Bueno, aquí al primo se le han quedado los documentos en la casa, aquí venía con el compañero, ¿dónde venían hermano? Estaba viendo lo que se llama gasolina, era ¿Y ese ojo bollado primo? ¿Feliz o fue? He tenido un accidente en el cuarto que estuvo ¿Tú viste un accidente? Sí Bueno, el primo tiene un ojo bollado, hay un accidente que sufrió Se subió, se montó, iba a dormir en el piso aquí con el otro primo Primo, no caga documento, usted tampoco Dice que sí, el primo Operativo, centella Vaya contando, vaya contando, centellaando la perrera Porque le queda especial edición, 6.0 Vamos bien, play Operativo aquí para el motor Se lo va a llevar para el cuartel Vengo ahora, miren cuántas sillas Esto parece que son de los años 60 Wow, big time Algo principal ¡Wìió! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, no DS ¡Pourdem�! ¡Pourdem�! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! El tirote va a bajar ¡Wïeú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pourdem�! ¡Cuidado,izzan! ¡Pourdem�! ¡Sompechoso! ¡Saltos, cuidaron! ¡A la principal! ¡Síguelo! ¡Síguelo allí, síguelo allí! ¡Saltos, cuidaron! ¡A la bubi negra! ¡Panícula, panícula! ¡No vieron a la policía, se pararon! ¡Cuidaron, cuidaron, cuidaron! ¡Cuidado, Morena! ¡Vamos a ver, presidente, se le pararon a la policía aquí! ¡Síguelo, síguelo! ¡Cuidaron, cuidaron los tígueres! ¡Vamos raro! ¡Aquí se le pararon a la policía aquí! ¡Llevamos con las ropas raras! ¡Wiu! ¡Panícula, panícula! ¡Wiu! ¡Panícula, panícula! ¡Es que yo me mataron a un tipo sospechoso! ¡Wiu, wiu! ¡Para que se le perdiaron! ¡Me jubilaron! ¡Me jubilaron! ¡Me jubilaron, wiu! ¡Me voy! ¡Qué digo! ¡Me jubilaron! ¡En 600 metros! ¡Me jubilaron, pierna izquierda! ¡Se perdiaron! ¡Se perdiaron! ¡Wiu! ¡Movie en Play, la movie en Play, la movie en Play, comienzo temprano, mami, tengo miedo! ¡La movie negra! ¡Mami, tengo miedo! ¡Un viaje de sigla, la gente presa! ¡Película, película, la movie en Play! ¡Qué lío, Alex Tour en la volante! ¡Wiu, wiu, wiu narrando usted en su casa! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Película, película, película, se le tiraron aquí ahora con la bocina, operativo bocina, aquí para este carro, vamos a ver aquí ahora, se tiró la policía rápida, mami, tengo miedo, rápidamente se tiró la policía aquí, vamos a ver estos jóvenes aquí que supuestamente venían con la música alta, la bajaron cuando vieron la policía, dicen que vengan aquí, vamos a verla muy en Play tempranito aquí, se han tirado aquí todo el mundo, toque le queda 6.0 aquí, operativo antirruido, ahí lo van a revisar aquí, la movie negra. Bueno, vamos a ver aquí ahora, dicen que venían con la música alta, van a proceder para llevárselo aquí, contaminación sonica, es lo que dice el comandante mayor, la movie en Play aquí en la ciudad de La Vega, se han tirado los monos, suscríbase al canal mi gente, compartan los videos aquí, vienen muchos cuideros, ya que nos están quitando la bocina, ah, cuéntame, hay demasiada, hay, aquí hay demasiada, demasiada, van a que venden música, entonces, ¿por qué no cierran los coches que ven, que en vez de, que no venden la música, entonces, nosotros gastamos nuestro dinero, en la música, para que vengan a quitárnosla así. ¿Tú venías con la música puesta? No, yo, yo no venía con la música puesta, no hay nadie me oyó con la música puesta, me están quitando la música, yo gasté más de 100 mil y pico de pesos, ahí yo cuando sueno. Bueno, aquí, está expresando el joven lo que siente, aquí se están llevando la bocina, aquí ahora miren a su monitor, él dice que le costó 100 mil tablas, está muy bien Play, qué lío, qué lío, operativo bocina, operativo bocina, para el cuartel aquí ahora, van a echar brazos los polis aquí ahora, vamos a ver si le incautan el carro, o a ellos lo detienen o no, toque de queda 6.0, operativo antiteteo aquí en la ciudad de La Vega, bueno, aquí están subiendo todas las bocinas, aquí que están siendo incautadas, al que hayan construido, hay maquinitas y más, y aglomeración, se lo van a llevar de una vez aquí, operativo antiteteo 2021, toque de queda 6.0, ya evolucionamos, vayan compartiendo el vídeo, que yo me encargo de las imágenes, mami tengo miedo, la movie Play, vamos a ver, aquí están haciendo la revisión del lugar, en el vehículo aquí ahora, van a sacar otro cajón de bocina aquí, bueno, aquí están sacando otro cajón aquí, este carro tiene más bocina que lo que vale el carro, parece, leche de quinebra, bueno mi gente, están tratando de desconectar ese cajón aquí ahora, en el operativo antiteteo, aquí en la ciudad de La Vega, bueno, sigue el joven ahí, diciéndole, que se llevan a los otros ahí, que suenan, sigue el operativo aquí ahora, vamos a ver, como desconectan el cable, el cable versus la bocina, sigue versus la bocina, todo se le pega la bocina, tenemos una hora parando aquí ahora, que lío, finalmente aquí le han quitado este cajón aquí, que me imagino que es un bajo grande, grande enorme, poco bajo, paro de escuchar música aquí, operativo antiteteo, operativo de contaminación sónica aquí en la ciudad de La Vega, mi gente, vengo ahora, vengo ahora, que lío, aquí llega el operativo antiteteo 6.0, aquí miren cuántas sillas, gente presa por un tubo, motores, garajos, dolor de muela, COVID, maquinita, policía con hambre, y yo con un dolor de garganta que creo, no mentira, yo no tengo nada, mi gente, gracias por el apoyo, llegamos a 300.000 y picos de suscriptores en menos de un año, nueve meses, tiempo récord, mi gente, gracias de verdad, de corazón por el apoyo, hasta bicicleta y mesa de dominó llevan ahí, un par de nubes negras, aquí viene uno, ahí están hablando en un idioma medio raro que yo no entiendo, le pasa el teléfono, le pasa el bling bling, ahí el primo, está muy bien play, se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y va a dormir en el piso aquí, bueno, no van a discutir con él, aquí vino a buscar el primo y fue víctima de su misma intención, se lo llevaron aquí, la movie en play vino a buscarle, vino a buscar el teléfono y el bling bling del primo y terminó preso, qué lío, mami, qué miedo, qué lío, qué lío, qué lío, vino a buscar el primo y cayó preso por venir a rescatarlo, aquí vamos a ver, vayan contando, vayan contando, vayan contando, la filita de detenidos aquí, hay una movie negra aquí ahora, ahí viene el primo con el ojo bollado, uno, dos, tres, cuatro y cinco con el otro, que vino a recoger el bling bling y el celular del otro, y el negro siempre muere de último en las películas, este fue de último trancado ahí, en la calle Sojena, el Wii U Wii U, el preso más inocente que yo he visto fue en el día de hoy, en este año y pico que tenemos jodiendo con esta vaina, que estoy hype, vayan, Wii U, la voy.